Hola, quiero hablar de lo que pasó en Cádiz el domingo. Bueno, después de dos días soy muy tranquilo y quiero hablar. En Cádiz el domingo hay una jugada donde un jugador me insulta y las palabras son negro de mierda. El jugador me diga eso y eso es intolerable. Yo no puedo cocenar eso y bueno, habéis visto todas mis reacciones y bueno, eso no se puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol que es un deporte de respeto. Pero bueno, y después de eso, yo y mis compañeros hemos decidido de ir al vestuario que era una buena decisión. Y luego nos han pedido a un jugador de ellos, a un jugador nuestro, que si Cádiz se excusa, volvimos al campo. Y yo y mis compañeros hemos dicho que las cosas no son así, que no puedes hacer algo y pasar así, sabes, y excusar y pasar así, ¿no? Yo hoy me siento bien, pero me ha dolido, me ha dolido muchísimo. Pero bueno, es la vida, hay cosas así en la vida. Pero bueno, yo espero que la liga van a hacer cosas, sonciones y para tener pruebas, para que se vea todo, que todo sea clara y ya está. Y quiero agradecer las gracias al Valencia Fútbol Club, mis compañeros, mis entrenadores para la solidaridad y el apoyo que me han dado, y el cariño y el apoyo que me han dado toda la gente, toda la afición. Y bien, quiero decir que estoy bien. Gracias, muchísimas gracias. Gracias.